Vamos un poco a aspectos más prácticos y antes de empezar, pues Luis Vega, como IT y coordinador de la Red Estratégica de Matemáticas, nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias Luis. Gracias Arantxa. Bueno, buenos días a todos en nuestra segunda jornada de esta actividad que ha sido patrocinada por la Red Estratégica de Matemáticas, que es una red estratégica, depende de la Agencia Estatal de Investigación y que estamos en el segundo periodo, en el segundo año del segundo periodo. El primer periodo lo llevó Tomás Chacón del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y en este segundo mandato lo llevo yo de aquí en Bilbao, del Centro Vasco de Matemática Aplicada. Esta iniciativa la ha organizado desde el principio y ha estado detrás de ella el CRM, en particular Luis Asceda, que es el director, y es una continuación de otra que se organizó en el primer periodo, que estaba más enfocada a cómo encauzar, cómo hacer propuestas para el European Research Council, dentro, por supuesto, dentro del horizonte Europa. Y en este caso se ha enfocado más en lo que es la estrategia española de investigación del 21 al 27 y el nuevo periodo del European Research Council. En fin, los datos cada vez son más relevantes desde muchos puntos de vista y ayer vimos una serie de cosas y temas y hoy pues veremos otros. Espero que sea de todos, del interés de todos. Y sin más, Arantxa, que yo creo que andamos un poco justos de tiempo, bienvenido de nuevo a todos. Pues me gustaría dar paso a nuestra primera ponente, que es Marta Jordán. En primer lugar, muchas gracias Marta por haber aceptado nuestra invitación y en este caso por habernos, además, asesorado y apoyado en diversas preguntas en torno al tema que vamos a tratar. Marta trabaja ahora actualmente en la Biblioteca de Ciencias de la Facultad Autónoma de Barcelona. Ella es personal de apoyo a la docencia y la investigación en la biblioteca aquí dentro de la universidad. Entre otras cosas, es la asesora principal y los aspectos relacionados con ciencia abierta, con el impacto de las publicaciones científicas y el uso de base de datos para ello. Entre tanto, por tanto, los indicadores de evaluación de la producción científica y aspectos como los derechos de autor o las licencias que podemos utilizar para, digamos, que los autores y los investigadores puedan dar a conocer su output. Podemos dar fe, por tanto, que Marta nos parece una ponente que ya está, además, muy acostumbrada a dar este tipo de cursos de docencia en el marco de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma, que yo creo que es una de las iniciativas que tenemos en la Universidad Autónoma de Barcelona, al menos comparado con otras universidades del entorno catalán con las que nos relacionamos en CRM, pues considero bastante avanzada. Estamos hablando de la envidia, un poco que nos dan colegas de otros países en algunas cosas. Una de ellas es la Escuela de Doctorado Global para la Formación Transversal y aquí en la Autónoma, al menos, hemos ido, yo creo, avanzando bastante. Y Marta, pues es una de las personas, precisamente, que se ha encargado de la formación en acceso y datos en abierto dentro de los estudios de doctorado. Marta, sin más dilación, pues adelantes y espero que puedas ver aquí lo de compartir pantalla y que nos puedas dar la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ante todo, gracias por haberme invitado a estas jornadas. Espero que lo que hoy os explique pueda ayudar un poco a situar. Ayer en la presentación, efectivamente, Pilar nos dio el gran camino que se abre por delante, pero esto para el investigador puede ser abrumador y desde las instituciones tenemos que ofrecer servicios a nivel bibliotecario de apoyo para que el investigador pueda cumplir estos requisitos que se van pidiendo. Un poco la idea de hoy de mi charla es una introducción a publicar los datos en abierto, los pasos a seguir y qué apoyos puede ir recibiendo un investigador en cada punto de ese proceso. Yo pasaré a compartir mi pantalla, espero hacerlo bien porque no soy usuaria habitual de... A ver, selecciono, comparto pantalla... Sí que os agradecería si me decís si veis la presentación del PowerPoint. Sí, sí, está compartida, perfecto. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Pues esto, hoy sería como una introducción ya a los datos de investigación en abierto. Tal como comentó ayer Pilar, la ciencia abierta tiene un marco muy amplio, el acceso abierto, el Open Peer Review, el Big Data, métricas abiertas. Yo hoy me centraré en el aspecto de datos de investigación en abierto. Todo el resto de ciencia abierta no lo tocaré en esta charla de hoy. La idea un poco es explicar qué son los datos de investigación, qué beneficios le aporta a los investigadores ponerlos en abierto, qué tipos de datos hay y cuáles son los que se ponen abiertos. No todos los datos que generéis a lo largo de vuestra investigación acabarán publicados en abierto, obviamente. La obligatoriedad. ¿Quién me obliga? ¿Quién me marca el camino? ¿Qué convocatorias? Aquí pasaré un poco por encima porque ayer Pilar ya puso, ya habló de las convocatorias europeas y nacionales. Los principios FER los vamos a detallar un poco porque se van mencionando y es para que el investigador tenga claro qué significa esto de findable, accessible, interoperable y reusable. Hablaremos del plan de gestión de datos, aunque después de mí habrá una intervención ya mucho más práctica de primera mano de un investigador que rellena el plan de gestión de datos. Desde bibliotecas damos apoyo al investigador. Nosotros no nos redactamos, obviamente, el plan de gestión de datos, pero sí que podemos dar apoyo con guías, ayudas, manuales, etc. Hablaremos un poco de los repositorios de datos y, finalmente, buenas prácticas que deberían seguir los investigadores cuando quieren poner sus datos de investigación en abierto. Primero sería detallar, aunque ayer ya también Pilar habló del tema, qué son los datos de investigación. Esa información factual y numérica que ha de ser recogida para ser examinada, considerada. Y ejemplos son estadísticas, resultados de experimentos, medidas, observaciones. En definitiva, son los registros numéricos, textuales, imágenes, sonidos, que se utilizan como fuente primaria para la investigación y que son aceptados para validar los resultados de esa investigación. Ahora, tenemos varias tipos de... A ver si le recoge lo que tienes en la mesa para que tú se puedas limpiar. Sí, si alguien tiene el micro abierto, bueno, continúo. ¿Qué tipologías de datos? Lo que decíamos, un investigador... Sí, ¿se me escucha? Es que... ¿Sí? ¿Se oye? Sí, sí se escucha, Marta. Vale, perfecto. Es que se había silenciado y ahora me he desilenciado. Continúo. ¿Qué tipos de datos? A lo largo de la investigación se generan muchos datos. Principalmente hay los datos primarios, los raw data, que son los datos que se van generando a lo largo de la investigación. Esos datos, aunque se hacen constar en el plan de gestión de datos, no son los que acabarán en abierto. La charla de hoy se centra también en los datos finales. Los datos que ya están procesados, están anonimizados, transcritos, traducidos, validados y analizados. Por tanto, el investigador genera datos a lo largo de su investigación, pero no todo lo que genera acabará en abierto. Y de lo que acaba en abierto, no se publica en abierto tal y como el investigador los ha generado, sino que pasan por un proceso de validación, de anonimización, etc. Por tanto, no todos los datos van a estar publicados en abierto y es necesario que el investigador seleccione cuáles y cómo se van a publicar en abierto. En todo caso, sí que hay que tener presente que los datos se generan desde el inicio de la investigación y pasan por un ciclo, que es el diseño, la planificación, de qué datos vamos a recoger, la descripción de esos datos, dónde guardo esos datos, cómo los guardo, cómo accederé a ellos. Y finalmente, la fase final es, muy bien, y ahora estos datos quiero publicarlos en abierto, por tanto, voy a tenerlos que poner en algún tipo de plataforma que permita que todo el mundo pueda acceder a los datos y que asegure un acceso a largo plazo, descritos correctamente y preservados a lo largo del tiempo. Por tanto, en este ciclo de vida de los datos científicos, desde el mismo inicio, desde que ya tenéis el proyecto, hay que comenzar a planificar qué datos generaréis, cómo los recogeréis y cómo los acabaréis publicando en abierto. ¿Qué beneficios tiene publicar datos en abierto? Bueno, primero de todo, refuerza la ciencia abierta. Los datos están libremente disponibles, reutilizables, consultables. Obviamente, si todo el mundo puede acceder a vuestros datos, aumenta vuestra visibilidad y el impacto de vuestra investigación. Los datos hay que identificarlos correctamente a través de un DOI, luego ya especificaremos cómo funciona el tema, pero la ventaja de darle un DOI, un número que identifique ese conjunto de datos, permite que esos datos sean citables y permite hacer un seguimiento de métricas, cuánta gente consulta mis datos, cuánta gente los ha descargado, quién los ha citado, quién los ha utilizado, etc. Y sobre todo, es muy importante, permite la transparencia. Si todo el mundo publica los datos de investigación, es más fácil evitar el fraude científico, que desgraciadamente ha habido casos notorios a lo largo de los años. Por tanto, no solo es aumentar la visibilidad, aumentar el impacto, sino también evitar el fraude y fomentar la transparencia. Y sobre todo, la reutilización, también a barata costes. Si, por ejemplo, yo en mi investigación tengo que ir cada día al río Ebro y medir la temperatura a lo largo del mes de febrero de ese río, yo recojo esos datos, pero quizás otro investigador en otra parte de España necesita esos datos, también debería ir al río Ebro y recoger las temperaturas, pues ese investigador ya puede acceder a los datos que yo recogí a barato costes, puede aprovechar el trabajo que yo ya he hecho y, por tanto, libre circulación y compartir los resultados. Esto se ve muy claramente también en experimentos clínicos con humanos o animales, pues puedes ahorrar también experimentos invasivos si puedes acceder a los resultados de otras investigaciones previas a las tuyas. Evitar la duplicidad, que no haya tres personas en tres proyectos distintos que estén recogiendo exactamente los mismos datos. Y, finalmente, facilitar la colaboración y el debate. Si yo puedo acceder a los datos de otra persona, los cito, puedo contactar con esa persona, discutir, bueno, ver probabilidades de colaborar y analizar y fomentar la diversidad de opiniones en torno a esa investigación. Por tanto, la idea de beneficiar los beneficios es visibilidad del investigador, para evitar transparencia, evitar fraude y también abaratar recursos y costes, por qué no, también, ¿no? Pasando al siguiente punto, que sería lo de las convocatorias, ¿quién me obliga? Evidentemente, ayer, Pilar ya lo comentó, Horizonte 2020 ha marcado un hito brutal, iba a decir, porque al obligar, es verdad que hay opciones de, o locked out, de no poner los datos en abierto, pero Horizonte 2020 ha obligado a poner en la mesa todo el tema este de los datos para todos los investigadores. Por tanto, ya sabéis que en ese programa, excepto en algunos casos, se pedía que la gente publicara los datos de investigación en abierto y los planes de gestión de datos también. La próxima convocatoria de Horizon Europe sigue yendo en la misma línea, datos obligatorios, el Data Management Plan, el plan de gestión de datos también obligatorio ponerlo en abierto, presentarlo y ponerlo a disposición también de la comunidad científica. Y menciona también la construcción de la European Open Science Cloud, que ayer Pilar también explicaba, esa infraestructura que permite recoger una ventana única para recoger los datos y servicios asociados con los datos. Por tanto, sigue marcando Europa el camino en esa dirección. A nivel español, también ya lo sabía, lo comentaba ayer, el plan estatal, hablaba de acceso abierto y ciencia abierta y concretamente decía que los proyectos pueden incluir optativamente el plan de gestión de datos y el depósito en repositorios institucionales. Esto era así como optativo, etcétera, hasta la última convocatoria del programa de retos y generación de conocimiento, que fue en noviembre del 2020, salió la convocatoria, que supuso un pequeño terremoto para las bibliotecas, al menos en la Universidad Autónoma de Barcelona, no solo en la Biblioteca de Ciencia y Tecnología, sino todos mis compañeros, ya que ponía específicamente que en la memoria, para solicitar fondos para un proyecto, tenía que hacerse constar una previsión del plan de gestión de datos y concretamente indicaba que el investigador en la memoria tenía que poner qué datos se querrían recoger o generar, cómo sería el acceso a estos datos, en qué repositorio se depositarían y cómo se gestionarían los temas relacionados con la protección de datos y aspectos éticos. En la convocatoria, además, decía, esto era la previsión del plan, decía, en caso de que un proyecto resulte financiado, durante la ejecución del proyecto se podría solicitar un plan de gestión de datos formal completo. Claro, en anteriores convocatorias retos no especificaba tanto. Esto supuso muchos investigadores contactando con la biblioteca para pedir ayuda sobre cómo cumplimentar esta parte de la convocatoria. Y es ahí donde, desde bibliotecas, dimos lo que decíamos, nosotros no redactamos esa información, pero sí que damos guías, ayudas, directrices, sobre todo también damos aspectos a tener en cuenta, tener en cuenta si querrás esto o querrás lo otro, es decir, presentar al investigador las posibilidades y que el investigador finalmente decida qué incluye y qué no en esa propuesta. Por tanto, aquí en el plan estatal ya obligó al investigador a poner negro sobre blanco qué previsión tenía y obligó a tener que pensar ya en la solicitud qué iba a hacer con los datos que se fueran a generar. Y tal como comentaba ayer Pilar, el plan siguiente todavía no está listo, digamos, están en ello, pero sí que es verdad que ya salió publicada la estrategia española para la ciencia, la tecnología e innovación que puede ayudar a marcar el camino y hay un eje en concreto que habla de ciencia e innovación abierta e inclusiva y concretamente sigue hablando de acceso abierto a los resultados de investigación, datos accesibles, interoperables, reutilizables, datos fair y puestos en repositorios abiertos. Por tanto, parece ser que en España también la política sigue yendo en esa misma dirección. Y en esta estrategia menciona también a la European Open Science Cloud para contribuir, es decir, está pensado que se contribuya a esta nube de datos europeas. Y esto está ya puesto en esta estrategia española. Y ahora ver cómo esto se acaba traduciendo en las convocatorias del plan estatal. Estas serían las políticas de las convocatorias, pero cada vez más las instituciones están creando políticas específicas para datos de investigación. Es decir, universidades, centros de investigación hasta ahora tenían políticas de acceso abierto. Pero ahora ya se está abriendo camino aquí en España la creación de políticas institucionales sobre los datos de investigación en abierto. Son políticas que tiene que aprobar una institución. En esa política tiene una estructura determinada, un preámbulo donde la institución reconoce la importancia de los datos de investigación, de la ciencia abierta, etc. En esa política marca qué jurisdicción tiene esa política, a quién afecta a los miembros de una universidad, de un centro de investigación, etc. Y también tienen que tenerse en cuenta y ponerse los aspectos legales referentes a la propiedad intelectual. También en esa política tienen que constar los aspectos relativos al depósito de los datos. ¿Qué repositorio tiene la institución para poner datos? ¿Cómo se preservarán esos datos? ¿Qué compromisos FER tiene esa institución? ¿El periodo de preservación? ¿Qué tipo de licencias? Y las responsabilidades de los agentes implicados. En esa política tiene que decir, bueno, los investigadores son responsables de realizar una serie de tareas en relación a los datos de investigación y la universidad o la institución tiene otra serie de responsabilidades para conseguir que esto se lleve a cabo. Y finalmente en esa política también hay un periodo de validez y de revisión. Esta política se revisará cada X años para irla actualizando. En estos momentos, políticas específicas aprobadas sobre datos de investigación. En Cataluña se ha aprobado la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Y probablemente este es un camino que se abre también para otras instituciones. Aquí un poco se marca el compromiso. Si una institución ve claro que el tema del acceso abierto, de los datos de abierto, en definitiva la ciencia abierta, son estratégicos, esa institución puede promover políticas específicas en estas materias. Estas políticas son de obligado cumplimiento o implican totalmente al investigador porque es lo que la institución quiere que hagan sus investigadores en referencia a datos en abierto. Por tanto, tenemos lo que marcan las convocatorias, lo que marcan las propias instituciones sobre datos en abierto y finalmente nos hemos encontrado en bibliotecas otra obligatoriedad insospechada en el sentido de que empezó en un momento, empezaron a contactar con nosotros investigadores que no tenían ningún proyecto, no estaban, o sí a veces estaban en algún proyecto, pero se encontraban que no es que los obligara la agencia o su institución, es que cuando la revista, enviaban su manuscrito a una revista y la revista aceptaba ese artículo, la misma revista tiene una política específica en cuanto a los datos relacionados con ese artículo. Por tanto, los investigadores empezaron a contactar con la biblioteca porque necesitaban poner en el repositorio los datos, dataset, los conjuntos de datos asociados a un artículo porque la editorial les decía que los datos asociados se tenían que poner en un repositorio, tenían que tener un identificador y que el investigador una vez ya hubiera depositado esos datos en su repositorio, tenía que enviar a la editorial el identificador de esos datos y hacerlos constar en el artículo. Hay muchos tipos de políticas editoriales. Hay editoriales que obligan a, en todas mis revistas, todos los datos te obligaremos a ponerlos en algún repositorio. En otras editoriales hacen una clasificación de tipologías de revistas, estamos hablando de grandes editoriales que tienen muchas revistas, dicen, bueno, tenemos tres clasificaciones de revistas, en unas, según en qué revistas publiques no te vamos a obligar a nada, en otras lo recomendaremos strongly, recomendamos mucho que esto lo pongas, pero no lo obligan y en un tercer bloque de revistas, pues en estas revistas te vamos a obligar a poner los datos en abierto. Y hay otras editoriales que lo que hacen es recomendar. También en algunas os recomiendan algún repositorio en concreto, algunas no se mojan y dicen, escoge el repositorio que quieras o mencionan tu repositorio institucional. En otras dicen, damos algunas recomendaciones de repositorios temáticos y dan una lista de repositorios. O en otras te pueden obligar a ponerlo en un repositorio concreto. Por tanto, ya vemos que al investigador, o por una vía, por la vía institucional, por la vía del proyecto, o por la vía de la editorial donde va a publicar, se ve abocado a acabar publicando sus datos de investigación en abierto. Sobre las políticas editoriales encontraréis la información cuando se publicáis en alguna revista. Normalmente la información sobre si te obligan a poner o no los datos en algún repositorio aparece en el apartado en las Author Guidelines. Hay un apartado de Data Availability, algún apartado similar, donde dan esas recomendaciones. Estos que tenéis en pantalla es una selección de grandes editoriales. Todas estas tienen un apartado donde especifican qué quieren que hagáis con esos datos. Se obligan, no obligan, se recomiendan, etc. Por tanto, ya veis que por todos los caminos van llevando a la publicación de datos en abierto. Claro, cuando todo el mundo te dice, pon los datos en abierto, ponlos en abierto, muy bien, pero no quiero que los pongas en abierto de cualquier manera. Tienen que cumplir unos requisitos FAIR. Claro, aquí está que a veces un investigador podría decir, yo cojo mi dataset, que es un Excel, tengo una página web personal, donde tengo puesto mi currículum y pongo mi Excel en esa página web. Si correcto, está en internet y lo podrían encontrar, pero esto no es publicar los datos siguiendo los requisitos FAIR. Los requisitos FAIR se basan en los cuatro pilares. El primero es findable, que te dice, muy bien, tenéis que poner los datos en abierto, pero esos datos tienen que tener un identificador persistente, bien sea el DOI o a través de una URL permanente, una página web que tenga un enlace permanente, que nunca cambie. Por tanto, ya tenéis que buscar algún tipo de plataforma que os asegure esa identificación permanente. También lo que recomienda es que esas plataformas sean en repositorios institucionales o temáticos que describen los datos siguiendo los estándares internacionales. Y que estos repositorios han de facilitar que los registros sean fácilmente localizables y recuperables. Aquí entra una cosa muy importante, que son los metadatos, la descripción de ese dataset. No es solo subir un Excel o un archivo SPS. Ese dataset tiene que estar descrito, tiene que decir claramente quién es el autor, cuál es el título del dataset, en qué fecha se recogió esa información, dónde se ha publicado, las palabras clave, las keywords que define el dataset, un pequeño resumen, el DOI, etc. Esa descripción es fundamental para hacer la información localizable y esa descripción tiene que estar hecha siguiendo criterios estándar, de tal manera que permita que todo el mundo pueda acceder desde cualquier parte, hasta la búsqueda en Google, pueda acceder a esos datos. De hecho, el tema de los metadatos es lo que hemos hecho los bibliotecarios toda la vida, cuando catalogábamos libros en fichas, eso eran los metadatos. Es exactamente lo mismo. Cogemos en el repositorio ese dataset y lo describimos, lo catalogamos, utilizando formatos estándar, para que sean fácilmente localizables. Luego está el tema de la accesibilidad. Esa plataforma, ese repositorio que tiene esos datos y metadatos, tiene que ser accesible, por tanto, tiene que utilizar protocolos de comunicación abiertos y estándar para que recolectores, buscadores puedan acceder a esa información y se pueda intercambiar la información entre plataformas. Lo que decíamos ayer, si no recuerdo mal, nos presentaron el repositorio BIRT y comentaron que está en recolecta, claro, está en recolecta porque se utilizan protocolos de comunicación estándar y eso es fundamental. Para que te localicen, para que puedan acceder a ti, tienes que utilizar protocolos estándar que permitan este intercambio de datos e información. Y también, estos repositorios, para cumplir con los principios FER, tiene que utilizar los metadatos, esa ficha catalográfica, tiene que utilizar estándares también, lenguajes estándar internacionales. Aquí tenéis alguna serie de ejemplos, este en el color naranja es el estándar de OlinCore, hay el data site, hay formato ISO, por tanto, en cuanto a códigos, nomenclaturas, etcétera, hay que utilizar estándares internacionales y hay que asegurarse que ese repositorio que escogéis, ese repositorio de datos, utiliza estos estándares que permiten que todas las plataformas se entiendan. Y cuando yo digo que esto es el campo título, todo el mundo sepa que esto es el título de este data set. Por tanto, estos estándares permiten que la información sea fácilmente localizable, interoperable. ¿Y finalmente todo esto para qué? ¿Para qué necesito mis estándares? ¿Para qué necesito que todo el mundo me encuentre y me localice mis datos? Pues porque los datos tienen una misión final, los datos en abierto tienen una misión final última, que es que sean reutilizables, que alguien pueda acceder a ellos, pueda consultarlos y pueda construir también una investigación en base a los datos que yo haya podido generar. Por tanto, es muy importante que al poner esos datos en abierto, estos datos tienen que ir acompañados de una descripción exhaustiva y detallada de cuál ha sido el proceso de recogida de los datos. No es solo poner lo que decíamos, el Excel, sino que tiene que decirse, vale, ¿Qué metodología ha utilizado para recoger esos datos? ¿En qué condiciones atmosféricas? ¿En qué días del año? No sé, toda la metodología de recogida, ¿Qué programa informático leerá esos datos mejor? Etcétera. Por tanto, cada área temática, hay que describir esos datos, describirlos exhaustivamente, toda la metodología de recogida tiene que estar allí presente, para que quien vea ese dataset pueda entender qué tiene delante y para esa descripción, lo que decíamos, estándares temáticos para que todo el mundo pueda entender de qué estamos hablando. Y finalmente, aplicar las licencias Creative Commons apropiadas para que esos datos puedan reutilizarse. Pueden ser licencias Creative Commons, utilizadas la CC BY, o de dominio público, el dominio público a los datos de investigación. Por tanto, estos serían los principios FAIR, y es la importancia que tiene de que esos datos tienen que estar en un repositorio, en una plataforma que permita que todo el mundo pueda acceder. Y esa plataforma os ha de dar todas las facilidades para que podáis poner esos datos en abierto. El siguiente paso sería un documento que es fundamental, es el pilar, porque es el que será como el plan estratégico de vuestros datos de investigación. Es el plan de gestión de datos. Yo no explicaré cómo se rellena paso a paso un plan de gestión de datos, porque esta faena, este trabajo, lo hace el investigador, pero sí que es verdad que desde las bibliotecas, cuando damos asesoramiento, podemos ayudar a encontrar las pautas, a encontrar documentación que ayuden al investigador a rellenar ese plan de gestión de datos. Porque, insisto, es un documento fundamental. Porque es el que describe el ciclo de vida de los datos que se generan a lo largo de la investigación. En el plan de gestión de datos, el investigador tiene que hacer constar, desde el principio, qué datos está previsto que se generen con esa investigación, qué tipo de datos, pues generaré un fichero con un directorio, por ejemplo, entrevistaré personas, un directorio con los nombres y apellidos de las personas entrevistadas, luego otro fichero con las preguntas y las respuestas, luego, etc. Es decir, qué datos, todos los que pensáis generar. Mientras estáis investigando, es decir, estos datos todavía son privados, están dentro, están en el desarrollo de vuestra investigación, en ese plan de gestión de datos hay que poner, muy bien, ¿dónde guardaré esos datos mientras los estoy investigando? Es lo que ayer decía Pilar, que la gente dice, ay, esto lo tengo en un pendrive en casa, esto lo tengo en un Dropbox, este otro, este Excel lo tengo en un Google Drive, esto lo tengo en mi laptop, esto lo tengo en el ordenador del trabajo. El plan de gestión de datos, un poco la idea es, guardemos los datos durante la investigación en un único lugar, que puedan acceder, los investigadores que necesiten acceder, ¿qué permisos tiene cada investigador? Por ejemplo, pues mira, el investigador principal podrá modificar los datos, borrarlos y eliminarlos, pero los doctorandos solo podrán consultarlos, pero no modificarlos, es decir, podéis llegar a ese nivel de exhaustividad, ¿dónde lo guardaré? ¿Cómo lo guardaré? ¿Quién accederá? No quiero decir que tengáis que poner toda esta información, pero si es necesario establecer permisos de acceso, pues en ese plan de gestión de datos hay que hacerlo constar. Y luego también indicar, muy bien, de todos los datos que yo genero, ¿cuáles pondré en abierto? No todos, obviamente, hay algunos que por cuestiones de privacidad, de datos, datos sensibles, nunca saldrán en abierto, y otros tengo que anonimizarlos primero, pero acabarán en abierto, otros no tendrán problema de ponerse en abierto. Y en este plan de gestión de datos se indica, ¿cuáles se ponen abiertos? ¿Dónde los pondréis en abierto? ¿En qué repositorio? También piden los estándares, los metadatos, lo que decíamos del Dublin Core, Data Site, el repositorio escogido, qué metadatos, qué estándar de metadatos utiliza, qué campos recupera, pues mira, se describirán con el título, el autor, la metodología, es decir, tenéis que detallar de qué manera vais a permitir que se recupere esa información, y también ya, una vez ya publicados esos datos, en abierto, en el plan de gestión de datos también tenéis que poner cómo se preservarán esos datos, y ahí está el trabajo del repositorio, los repositorios normalmente tienen un plan de preservación para los datos a largo plazo, pues esto se tiene que hacer constar, pues el repositorio de mi institución o el repositorio escogido, tiene un plan de preservación, esta información nos la proporciona el personal de apoyo de la biblioteca o los mismos repositorios tienen apartados donde se explica esta información. Por tanto, ya veis que el plan de gestión de datos es un documento que marcará el camino de la generación de datos, y es muy importante, es básico. Aquí teníais una presentación de la CRUE, hizo esta infografía sobre los diferentes apartados del plan de gestión de datos, que es lo que decíamos, identificarlos, cómo los organizaremos, cómo los documentaremos, dónde los almacenarás mientras estés trabajando con esos datos, qué políticas tienen esos datos, cómo los vas a difundir, etc., y las responsabilidades, ¿no?, de quién es responsable de esos datos. Claro, el documento, el plan de gestión de datos es un documento bastante, bueno, hay de muchos tipos, los he visto muy breves y los he visto muy amplos, pero es un documento muy elaborado. Por tanto, hay plantillas, plantillas que permiten, tienes ya los apartados, y permite al investigador ir rellenando. Hay diversos tipos de plantilla, por ejemplo, de Horizonte 2020 tienen una plantilla en formato ODT, tipo se abre en un Word, con los apartados y podéis ir rellenándolo. También, por ejemplo, hay instituciones como el CSIC, que tiene una plantilla para proyectos Horizonte 2020 que está en PDF, que también es lo mismo, es el documento, y hay de los investigadores que pueden ir rellenando los apartados. Pero, también hay aplicaciones que permiten hacer los planes de gestión de datos online. Es una aplicación, por ejemplo, la de Open Air Eudat, que es Argos, esta es gratuita, o el Digital Curation Center, tiene el DMP online, que es muy conocido, que son aplicaciones que tienen una plantilla, decís, para qué proyecto queréis hacer el plan de gestión de datos, pues para una Horizonte 2020. Y en esa plantilla ya hay los apartados de esa convocatoria, los investigadores tienen que ir rellenando esos apartados y, finalmente, ese programa permite generar un PDF, que ya será el documento del deliberable, el documento que se entregará. Del DMP online, del Digital Curation Center, el Consorcio Madroño, lo tradujo al castellano y ha puesto en marcha la pagoda para hacer planes de gestión de datos. Y en Cataluña, el CSUC, el Consorcio de Universidades Catalanas, también tiene, también cogió el DMP online y hizo la EINA DMP para las universidades, que los investigadores de las universidades pudieran hacer su plan de gestión de datos. En el del CSUC, que es el que, obviamente, por proximidad es el que conozco, no solo hay, en ese programa podéis generar, pueden haber varias plantillas, la versión de 2020 es la más típica, pero en el del CSUC hay también una plantilla para los proyectos del plan estatal y también una cosa que consideramos que es muy interesante es que, claro, a los investigadores senior todo esto del plan de gestión de datos les ha cogido ya cuando llevaban años investigando y hay que reciclarse rápido, pero sí que es verdad que los jóvenes investigadores tienen la posibilidad de aprender ya a investigar con Datosfer, por tanto, se ha creado una plantilla, en Cataluña se creó una plantilla para que los doctorandos que lo desearan pudieran hacer un plan de gestión de datos de su tesis doctoral. Hay una plantilla que es mucho más sencilla, obviamente, que la de un horizonte de 2020 o de un plan estatal, pero es una buena manera de que ya los jóvenes investigadores, los doctorandos empiecen a tomar conciencia de la importancia de recoger los datos adecuadamente para poderlos a disposición del público y ya pueden publicarse las tesis doctorales con un conjunto de datos y un plan de gestión de datos relacionados. Por tanto, veis que se puede hacer también aprendizaje e intentar formar a los jóvenes investigadores, ayudarles a que esto en el futuro para ellos ya sea muy natural hacer un plan de gestión de datos. Normalmente, en estas herramientas tipo pagoda, tal, al lado, mientras vais rellenando, hay ejemplos de redactado, ejemplo de redacción de este apartado y da un ejemplo para que el investigador lo pueda adaptar. Todo y con eso tenemos investigadores que estas herramientas no les acaba de gustar y prefieren las plantillas tú dame un PDF, dame un Word con la plantilla, yo ya lo voy rellenando. Por tanto, sí que hay muchos, aquí he puesto algunos ejemplos, pero hay muchas más plantillas para elaborar planes de gestión de datos y son fácilmente localizables por internet y las instituciones en sus páginas web también las destacan. Y muy importante, el PGD, el plan de gestión de datos no es un documento único, no es ahora un plan de gestión de datos y es un corsé con el cual estoy atado a lo largo de mi investigación. La investigación está viva y por tanto pueden cambiar las circunstancias. En los proyectos europeos recomiendan hacer tres planes de gestión de datos como mínimo, es decir, el primero sería el plan de gestión de datos inicial dentro de los seis primeros meses una vez asignado el proyecto es la primera previsión digamos, es el plan de gestión de datos de qué idea tenemos al iniciarse el proyecto. Como mínimo a mitad de proyecto tendría que entregarse, hacerse, revisarse el plan de gestión de datos y actualizarlo cuando toque la evaluación periódico del proyecto. Dicen que al menos una revisión tendría que haber y a final de proyecto presentar el plan de gestión de datos final. ¿Por qué? Porque a lo largo de la investigación cambian las circunstancias. Quizás yo al principio no había previsto recoger algún tipo de dato y a lo largo de la investigación he visto la necesidad de, ostras, pues es interesante que recojamos esta información. Esto es un nuevo dataset. Ampliamos el plan, modificamos el plan de gestión de datos, lo actualizamos e incluimos esa nueva información. O mira, yo aquí pensé que podría esto publicar un abierto y resulta que este, acá tendría que acabar cerrando este dataset porque esto no se puede publicar. Por tanto, el dataset se va actualizando, el plan de gestión de datos se va actualizando para reflejar la vida de vuestra investigación. Ya os digo, a mitad de proyecto recomiendan al menos una revisión, pero habría que revisar y realizar un nuevo plan de gestión, no es hacer un nuevo plan de gestión de datos, es revisar y actualizar el plan de gestión de datos siempre que cambie una circunstancia en vuestra investigación, que haya un cambio importante. Por tanto, puede haber varios planes de gestión de datos de un proyecto. Y finalmente, estos planes de gestión de datos tienen que estar en abierto, también tienen que ser accesibles. De hecho, es una fuente muy buena de información de investigadores que vienen a la biblioteca y dicen, no he hecho nunca un plan de gestión de datos, aparte de nosotros dar apoyo y dar información, también muchas veces lo que hacemos es darles ejemplos de otros planes de gestión de datos ya publicados y hechos de otros proyectos para que ellos vean cómo respira un plan de gestión de datos y puedan utilizarlo como inspiración o como ejemplo. Por tanto, leer otros planes de gestión de datos es un aprendizaje buenísimo para hacer tu propio plan de gestión de datos. Y después, claro, todo esto estamos hablando de los datos, los planes de gestión de datos, dónde se pone todo, en un repositorio institucional y recordad que un repositorio he dicho institucional pero no, en un repositorio. Hay diversos tipos de repositorio como ahora veremos. Un repositorio es una plataforma que tiene como misión proporcionar acceso a la información a largo plazo, en abierto, open, free, available, ahora y en el futuro. Esto es muy importante, el a largo plazo. Garantizar que de aquí X años aquello seguirá siendo accesible a través de esa URL, a través de ese token. Por tanto, cuando un investigador escoge un repositorio o tiene su repositorio institucional, la institución debe velar para que puedan dar acogida a estos datos de investigación fair. Por tanto, habría que hacer como una checklist para ver si el repositorio es fair o no. ¿Ese repositorio asigna a identificadores permanentes un DOI? Sí. Utiliza estándares internacionales, facilitan esa búsqueda y recuperación, los datos y los metadatos son accesibles a través de protocolos de comunicación estándar, los metadatos están normalizados, se describe exhaustivamente, hay licencias Creative Commons, es decir, es un repositorio fair. Esto es lo que vosotros investigadores tenéis que aseguraros que donde lo vayáis a poner cumple esos requisitos. Y la institución, vuestra institución, si tiene un repositorio o os recomienda un repositorio, tiene que velar para recomendaros un repositorio que sea fair. Por tanto, hacer esta checklist y ver que el repositorio cumple con esos requisitos que al final es lo que os estará pidiendo la agencia europea correspondiente o etc. Claro, para datos hay varios tipos de repositorio. Uno son los repositorios institucionales. En la Universidad Autónoma de Barcelona tenemos el dipósito digital de documents, el DDD, que es el repositorio institucional que acoge no solo datos de investigación, sino también las tesis doctorales, artículos, etc. O el digital CSIC es otro repositorio, como Berta y Herbimos, como el del Centro de Recerca Matemáticas, son repositorios institucionales, lo que hay que velar que ese repositorio institucional también acoja datos, también pueda acoger datos fair. Luego están los repositorios temáticos, hay áreas de conocimiento que hay una serie de repositorios muy ya conocidos y por tanto los investigadores se ven muy abocados a depositar allí sus datos de investigación porque es la costumbre en esa área temática. Y después hay una serie de repositorios que son multidisciplinares, no pertenecen a ninguna institución, no son de un área concreta, que hay dos tipos de repositorios multidisciplinares, aquellos que aceptan todo tipo de documentos, incluido datasets, por ejemplo el más conocido es Cénodo y luego hay repositorios multidisciplinares solo para datos de investigación como por ejemplo sería Dryad o Dataverse. En el marco del consorcio de universidades catalanas se hizo un documento, yo ahora voy a ver si puedo entrar para que lo veáis, está en catalán pero yo creo que puede ser puede ser de utilidad, es un documento donde hay una tabla comparativa de los principales repositorios multidisciplinares con cada una de sus características. Esto es porque si algún investigador no pone sus datos en su repositorio institucional por el motivo equis que sea y está dudando en si yo en Cénodo o en Fischer o en Dryad en esta tabla comparativa están todas las características de cada uno de los repositorios, qué condiciones tiene, etcétera, etcétera, esto para datos de investigación y este documento quizás puede ayudar al investigador a escoger uno de los repositorios. Por otra parte, aparte de este documento, también hay un recurso RetresData donde es el registro donde podéis encontrar todos los repositorios de datos que actualmente existen. Claro, aquí podéis encontrar, si buscáis un repositorio, por ejemplo, el de la Universidad Autónoma de Barcelona, ponéis el nombre del repositorio y os dice sí, el DDD recoge datos de investigación, cuando digo DDD puedo decir el digital CSIC, etcétera, ¿vale? Por tanto, podéis poner nombres de repositorios institucionales a ver si ese repositorio acoge datos de investigación. Luego, también podéis buscar los repositorios multidisciplinares, tipo CENODO, donde también está la información. Pero, también podéis buscar por áreas temáticas, aquí tenéis el buscador, perdón, y por países también, es decir, ¿qué repositorios hay? Bueno, esperad, que tengo la búsqueda hecha, voy a la página principal. ¿Qué repositorios hay en España que acojan datos de investigación? Pues, aquí podríais buscar esa información y saber qué repositorios españoles habría en estos momentos que acogen estos datos de investigación. y lo mismo por áreas temáticas que harán, había aquí, ahora no lo estoy sabiendo ver, pero también había subjects, en alguna parte te podía buscar por áreas temáticas también, aquí, mira, al principio de todo, ¿de acuerdo? Tenéis áreas temáticas y ver qué repositorios acogen datos de esas áreas temáticas. Por tanto, ya veis que hay posibilidad de escoger repositorio, aunque yo soy muy partidaria, quizás es porque pertenezco a una institución, yo soy muy partidaria en los repositorios institucionales, se acogen datos de investigación y la universidad o el centro de investigación está fomentando que sus investigadores depositen en ese repositorio, pues, es una opción buenísima para para escoger publicar los datos en el repositorio institucional si es posible, digamos, ¿no? Si hay que escoger repositorio porque no hay ninguno por el motivo que sea, necesitáis escoger, en esa guía donde había la tabla comparativa del CSUC de varios repositorios, también hay unos criterios, una serie de criterios de selección en los que tenéis que pensar para escoger un repositorio, ¿no? Pues, primero, hay alguno de mi área temática, entonces me voy de cabeza a ese, ¿no? Si permite publicar los datos en el formato que estamos utilizando, si se permiten tipologías de acceso, pues, abiertos, restringidos, si embargan o no embargan, las licencias que utilizan, si hay costes asociados, evidentemente, hay repositorios que dicen hay que hacer apagar o quizás, mira, aceptamos gratuitamente hasta 5 gigas de lo que ocupe el dataset y a partir de 5 gigas hay que pagar una fee para una cuota para hospedar ese dataset, es decir, hay una serie de criterios para tener en cuenta. Y finalmente, ya, yo veo que ya se acerca el tiempo, un repaso rápido de buenas prácticas, bueno, muy bien, decís, ok, voy a poner mis datos en abierto porque me obligan o porque yo quiero. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Bueno, muy importante, acompañar vuestro conjunto de datos de un archivo tipo README con los detalles de ese dataset. Ese documento es muy importante. Yo diría que junto con el plan de gestión de datos, que es el documento estratégico, a la hora de publicar ya los datos en abiertos, esto ya estamos hablando de los datos ya publicados, ya en el repositorio. Pues ese archivo Excel pongamos, acompañarlo de un archivo tipo README que ayude a quien lea a vuestro, quien acceda a vuestros datos a entenderlos. Problema que nos hemos encontrado. Hay repositorios que los investigadores han hecho algo tipo README y te encuentras una cosa tipo esto, ¿no? Pues esto es de un dataset que está en CENODO y el investigador hizo este archivo README con una serie de información. Claro, esto puede ser muy variado. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más detallado. Esto es para que os hagáis la idea, ¿no? Un investigador tiene un documento, pongamos en Excel, y se encuentra luego que para entender ese Excel, mejor, tiene esto de acompañamiento. este ya es un poco más elaborado, pero nos encontramos muchas veces que los investigadores acceden a datos y el README de acompañamiento o no existe o es tan resumido que no ayuda en nada. Desde la universidad, en nuestro caso, la Universidad Autónoma de Barcelona, vimos que el tema del archivo README era muy importante y generamos una plantilla tenemos una en catalán, en castellano y otra en inglés que el investigador escoge la que desea, una plantilla de README. Abro la española, por ejemplo, con las instrucciones y aquí tenemos los campos, el investigador descarga esta plantilla y rellena los campos, el título, la autoría, la descripción, resumen, la información para el acceso, qué licencias, qué doy, las versiones, la información metodológica, veis que es bastante completa. He de decir que esta plantilla README que hemos hecho en Autónoma no nos la hemos sacado de, no nos la hemos inventado, aquí ya lo ponemos, está creada a partir de plantillas README de otras universidades, escogimos un poco lo mejor, lo más interesante de cada plantilla e hicimos esta propuesta. Por tanto, hay muchas plantillas gratuitas por internet, encuentro que es muy interesante que ofrezcamos al investigador la posibilidad de una plantilla o unas directrices para hacer una plantilla README, no tiene por qué ser una plantilla así como esta que tenemos en la Universidad Autónoma, por ejemplo, en el CSIC, no tiene una plantilla como esta que hemos visto, pero sí que tienen un documento que dice, bueno, para depositar datos en el digital CSIC, tiene que ir acompañado, ese dataset tiene que ir acompañado de un README, una plantilla README, y la plantilla README tiene que tener esta información, es decir, no tiene forma de plantilla, pero tiene que contener esto, esto, la metodología, por tanto, quizás no en forma de plantilla, pero muchas instituciones ya están diciendo, si queremos que esto se reutilice, tenemos que hacerlo fácil, y para hacerlo fácil, rellenad esta información porque será de mucha ayuda a cualquier investigador. Por tanto, una buena plantilla README, en este caso, la de la UAB, en el repositorio, aquí tenemos un dataset que está en nuestro repositorio, el archivo Excel, la investigadora rellenó los datos completamente, y fijaros que en este caso, ella escogió la plantilla en inglés, pero la descripción la puso en los tres idiomas, en inglés, en catalán, en castellano, porque lo que quiere es que cualquiera que llegue a esta plantilla pueda entender ese Excel que acompaña, qué información contiene, y fijaros aquí que la lista de variables que tiene ese Excel, cómo se recogen cuando no hay información no conocida, pues cómo se codifica esa información, por tanto, una plantilla README puede ser muy exhaustiva, pero como más exhaustiva sea, más fácil, fácil será para el que lea esa información entenderla. Los nombres de los ficheros identificables, lo que decía ayer Pilar, tipo, prueba 1, revisión 2, ok, final, final, que decía ella, bueno, esto no tiene que ser así, y por tanto, hay que establecer algún tipo de convención para nombrar los ficheros, y que todo el mundo que esté involucrado en ese proyecto, todos los investigadores, utilicen la misma convención, ¿no? Pues se llamará, empezará por estas siglas, guión bajo, v1, guión bajo, y la fecha en formato mes, año, día, año, mes, día, lo que queráis, pero hacer los nombres de los ficheros identificables, y utilizar la misma convención, todo el mundo que esté implicado en ese proyecto. Recomendable, ficheros en formatos abiertos, ¿no? TXT, CSV, para permitir que desde cualquier software se puedan descargar esos datos. Es cierto que nos encontramos que mucha gente utiliza Office, Excel, y parece casi que Office todo el mundo puede leerlo, pero la recomendación es formatos abiertos, aunque luego el investigador deposita en el repositorio lo que considere pertinente, ¿no? Importante, el plan de gestión de datos que acompañe a los datos también que esté en abierto, ese plan de gestión. Y muy importante, todas las instituciones tienen mucho material de ayuda para que los investigadores puedan rellenar, elaborar el plan de gestión de datos, ¿no? El CSIC tiene una página con toda la información relativa al plan de gestión de datos. El investigador no tiene que estar solo, tiene que sentirse acompañado por su institución o por su institución y por tanto, toda la ayuda, todas las guías, todos los materiales que se pueden elaborar que no tienen por qué ser propios, es decir, la institución puede decir, mira, recomendamos esta página web del CSIC, recomendamos esta guía de las universidades catalanas, recomendamos esta información del consorcio madroño, pero darle al investigador posibilidad de guías que ayuden a alimentar, a crear ese plan de gestión de datos y poder facilitarle al máximo el trabajo. Y muy importante, también, citar los datos. Los datos tienen un DOI, los datos que estén en repositorios tienen un DOI y por tanto, esto permite que se citen. Si vosotros en vuestra investigación utilizáis un dataset que habéis encontrado en abierto, evidentemente, tenéis que citar ese dataset y, en este sentido, se cita en el estilo de la revista en la que publiquéis, en el estilo estándar que utilicéis, como si fuera una página web, como si fuera un artículo científico, pues citáis ese dataset y el interés de que tenga un DOI o esa URL permanente facilita esa citación y la localización de esa información. Y muy importante, cada conjunto de datos solo puede tener un único DOI. ¿A qué me refiero? Claro, nos encontramos a veces investigadores que han depositado su dataset en Cnodo, por ejemplo, porque lo pedía al proyecto, por el motivo que sea y, evidentemente, en Cnodo le asignan un DOI. Pero luego, el investigador también lo quiere poner en el repositorio institucional de su centro de investigación, de su universidad y también lo deposita. Claro, si no avisa, si no nos avisa, nosotros le asignaríamos, digo nosotros, como bibliotecaria de institución. Si un investigador a mí me da un dataset para ponerlo en el repositorio, le asignaremos un DOI. Si este artículo, si este dataset ya tiene un DOI en Cnodo, lo que no puede ser es que cuando lo ponga en otro repositorio se le asigne otro DOI a ese mismo dataset. Por tanto, si tenéis previsto que vuestro conjunto de datos esté en más de un repositorio por el motivo que sea, lo que tenéis que hacer es depositarlo en el primero, ese os dará un DOI y cuando lo llevéis a los otros repositorios, es decir, esto ya tiene un DOI y por tanto, cuando lo pongáis en vuestro repositorio institucional, por ejemplo, no se le asignará un nuevo DOI, sino que se pondrá el DOI original de la institución, del repositorio que dio ese DOI. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que no es correcto es tener un mismo conjunto de datos en varios sitios y que en cada sitio tenga un DOI distinto. Puede estar en varios sitios, pero siempre con el mismo DOI. Por tanto, lo depositas la primera vez, se le asigna un DOI y luego, en los siguientes repositorios es informar de qué DOI tiene para que en el repositorio se refleje el DOI original, digamos. Y luego, muy importante, es que si ese dataset está asociado a un artículo, en el artículo siempre hay un apartado de Data Bailability, aquí tenéis un par de imágenes, estos son de dos artículos científicos donde el investigador ha puesto que el dataset asociado a ese artículo está publicado en un repositorio con el DOI, aquí tenéis un ejemplo de DOI de Cénodo, ¿de acuerdo? Que si vais aquí veríais el dataset y este es otro artículo con un dataset que está depositado en el DDD, en el repositorio de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el artículo lo han puesto, pues el dataset está asociado y está localizable en esta información. Y luego, otra cosa que también pedimos desde los repositorios es que, claro, muchas veces el investigador nos hace llegar el dataset cuando todavía el artículo no está publicado. Dice, bueno, es un artículo enviado a la revista X, pero yo como necesito que tenga un DOI antes de que se publique el artículo ya pongo ese dataset en abierto. En el repositorio le asignamos el DOI y ponemos una nota que dice datos relacionados a un artículo enviado a la revista X, solo el nombre de la revista. Sí que pedimos al investigador que cuando salga el artículo publicado en esa revista nos informe a la biblioteca en este caso a los responsables del repositorio porque nosotros pondremos la información completa del artículo en el repositorio. Aquí no sé si lo veis esto es un dataset ¿de acuerdo? que está en el repositorio y aquí el apartado obra relacionada que dice bueno, este dataset está relacionado con ese artículo publicado en esta revista volumen, año, número y el DOI del artículo de la revista. Es importante porque a veces los investigadores se despistan nos dan el dataset nos dicen que pertenece a una revista que más adelante ya nos concretarán porque cuando tengan los datos el artículo y si no se da esa información a posterior ese dataset queda siempre permanentemente con una nota que dice dataset relacionado con un artículo enviado a la revista X y queda aquella información a medio completar. Por tanto, sí que os pedimos que cuando publiquéis el artículo si lo tenéis en un repositorio hagáis llegar la información los datos completos del artículo para que en el repositorio quede bien reflejada toda la información. Y para finalizar un poco unas conclusiones o alguna reflexión ¿no? Principalmente yo lo que creo que es importante es que los datos FERS se empiezan a generar desde el inicio del proyecto desde el momento en que empezáis ya tenéis que trabajar para que aquello sea FERS y el plan de gestión de datos es el documento base es la ruta que lo marcará todo por tanto es muy importante realizar un buen plan de gestión de datos revisarlo cada vez que sea necesario y evidentemente cumplirlo acordaros que el plan de gestión de datos no tiene que ser un corse es flexible podéis modificarlo en base a vuestras necesidades en cada revisión importante también cuando ya publiquéis esos datos en abiertos acordaros que la persona que lea esos datos tiene que entenderlos poneros en su lugar imaginaros que os aparece un Excel y qué información necesitaríais para entenderlo correctamente por eso lo del archivo README una correcta descripción de la metodología etcétera es muy importante y luego al final más que conclusión como reflexión las instituciones los centros de investigación las universidades han de dar apoyo y recursos a los investigadores para que puedan gestionar sus datos ese apoyo puede ser en forma de servicios en un servicio de bibliotecas que de apoyo unos servicios informáticos que también un gabinete jurídico una oficina de protección de datos todo esto lo pone de relieve el data management plan el plan de gestión de datos ves que estás obligado a tocar varios aspectos de tu institución y que todo esté bien coordinado para que el investigador pueda publicar esos datos en abierto y por tanto ese apoyo es en forma de recursos humanos en forma de servicios o también en forma de políticas si la institución cree que es estratégico pues crear hacer una política específica una página web de la ciencia abierta de la institución es decir estamos comprometidos esta es nuestra política este es nuestro repositorio estas son las guías de ayuda para nuestros investigadores estos son los servicios que ofrecemos a nuestros investigadores darle la sensación de investigador que no está solo porque es al principio puede ser muy duro las primeras veces siempre la gente va un poco más más perdida y luego también la infraestructura informática es muy importante no solo el repositorio que puede es lo que decíamos puede ser un repositorio propio o un repositorio llegar a un acuerdo con otro repositorio para hospedar esos datos pero también la infraestructura informática porque como ya veis en el plan de gestión de datos hay una parte que dice ¿dónde voy a guardar los datos mientras investigo? no en un Google Drive no en un Dropbox sino ¿qué plataforma da la institución a su investigador para que esos datos estén en un sitio único seguro securizado mientras desarrolla la investigación por tanto es muy importante esa coordinación entre los diferentes servicios de una institución informáticos bibliotecarios etcétera y que la institución vea crucial la política de datos de ciencia abierta yo hablo de datos pero de ciencia abierta bueno en principio esa era mi intervención espero que os haya resultado de interés yo dejo de compartir pantalla muchas gracias no sé si hay dudas no sé cómo no sé si hay dudas no sé si hay dudas